Hola, hoy os vamos a hablar sobre las patologías respiratorias más frecuentes en el perro y en el gato. Aparecen sobre todo en pacientes geriátricos y neonatos, ¿vale? Pero a cualquier edad pueden aparecer muchísimas patologías respiratorias. Los signos respiratorios más frecuentes son tos, estornudo, descarga nasal, intolerancia al ejercicio, fiebre y apatía. En los casos muy severos puede aparecer disnea severa y cianosis. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos signos respiratorios pueden aparecer en otras patologías que no son de origen respiratorio, ¿vale? Por lo que tenemos que ser cuidadosos y llegar siempre al diagnóstico definitivo. Las medidas de prevención incluyen vacunas frente a virus y bacterias del tracto respiratorio y también es muy importante la desparasitación. Podemos desparasitarles vía oral o bien copipeta. Es importante en el caso de los perros frente a la dirofilaria, ¿vale? Cuyos gusanos pueden aparecer en el corazón y también en los grandes vasos sanguíneos y generar problemas como la disnea y la tos crónica. En el gato además puede aparecer al Eurostrongilus, cuyas larvas van al pulmón y danse un cuadro respiratorio muy similar. El asma felina es una patología respiratoria de tipo alérgico. Aparecen gatos de 1 a 4 años frecuentemente con crisis agudas de disnea. Normalmente requiere un tratamiento de por vida que se basa en la administración de glucocorticoides vía inhalatoria. Pero generalmente el animal suele tener una buena calidad de vida y se controla fácilmente. Si tenéis cualquier duda sobre las patologías explicadas o pensáis que vuestra mascota puede tener alguna de ellas, podéis consultarnos las 24 horas del día en el Hospital Veterinario Ivete.